Diferentes disciplinas que nos acompañan Dominó de la prensa Roberto Antonio Núñez Rodolfo Alcalá Sofón Provincial Carlos Flores de Baroncesto Julio Martínez Ajedrez Karina Rodríguez de Port Rehabilitación Y Teófilo Dominó Agradecer también A las delegaciones que nos acompañan En el orden periodístico Agradecer a la provincia de la Romana Por igual Agradecer a la provincia de la Romana Gracias Por igual a la provincia de la Romana Gracias también a los periodistas Que nos acompañan desde Igué Un fuerte aplauso para tributarle A los periodistas La prensa San Pedro de Manorís Más fuerte ahora para los anfitriones Prensa Ato Mayor Vamos de inmediato A continuación A tener ahora Las palabras La bienvenida La motivación En sentido general De este torneo De Bolli Bolli Barón Sexto Playero Dijésimo torneo De Bolli Bolli Barón Sexto Playero Rubén Caruana Sexto Playero Festival Deportivo A Tomayor 2014 ¿Quién mejor para ello? Que la persona Que ha tenido en sus oñulos La fundación Que justamente celebra 20 años De haberse celebrado Por primera vez Y recuerdo al senador de la provincia de Nueva York, presidente del comité, organizador de este torneo, Rubén Darío Cruz. Rubén de la Junta, comité de la Junta.